San Angelito y Marquero El de la plaza santidad Ese día luminoso Vaya por la teresina Y así ella no hubiera Donde se ponga un cielo Me daría para siempre En mi barrio marinero Viva San Andrés Viva San Andrés Viva mi moneta Banco de Flores Que viva mi moneta Marquero de Flores Que viva mi barco Cuida soberero Vaya por la teresina Viva San Andrés Viva San Andrés Donde las niñas bonitas Van a la arena correr Y la sirena son piedras Donde se ponga un cielo Me daría para siempre En mi barrio marinero Viva San Andrés Viva San Andrés Viva San Andrés Viva mi moneta Nació de Flores Que viva mi moneta Viva San Andrés 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 Gracias.